ORT informa La nueva estrategia de seguridad implementada en Reynosa es un modelo que se estará replicando en otros municipios como Victoria. El gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, declaró que el deterioro del tejido social no fue producto de la casualidad, fue producto del abandono por más de una década, por lo que el plan de rescate no solo será para Reynosa, sino que será replicado en la capital de Tamaulipas, con acciones que permitan reducir la ola de violencia. En el estado, trabajadores sindicalizados de la empresa Teléfonos de México se unieron al paro nacional y exigieron que no se lleve a cabo la división de la empresa, tal y como lo demanda el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Si bien los servicios de telefonía e internet no resultaron afectados, los servicios de contratación, atención a clientes y pago de servicios sí fueron suspendidos por el paro general en las oficinas de Telmex a nivel nacional. Quienes presiden los Comités Estatales de Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en Tamaulipas dejarán de lado las diferencias y aterrizarán el Frente Amplio Nacional para participar de manera conjunta en las elecciones federales locales del 2018. Cada uno de los tres organismos políticos, por principio de cuentas, habrán de despojarse de los intereses partidistas, promoverán una serie de reuniones de trabajo para integrar y registrar una estructura de un gobierno ciudadanizado. La Oficina Regional de Protección Civil en el sur del estado monitorea la depresión tropical que amenaza con convertirse en ciclón y que podría impactar a Tamaulipas. La dependencia mantiene un monitoreo permanente y ya toma las debidas precauciones ante los riesgos de inundación. ORT te informó.